Música Hola a todos, yo os traigo un hack para Black Ops Y bueno, es para el modo campaña como estáis viendo Y bueno, lo que muchos no os habéis dado cuenta Muchos de los que tenéis el safe data modificado, vale Recordad aquello de los zombies, vale El hack de los zombies, que es una partida guardada, dijéramos, ¿no? Un safe data modificado Pues ese mismo safe data, si en vez de entrar en el modo zombies Entráis en el modo campaña, podéis utilizarlo, vale Ahora veréis que hay algunos comandos, vale Que funcionan también en el modo campaña, igual que en el de los zombies Pero sobre todo esto es solo para la gente que ya tiene el safe data modificado, vale Los que lo tenéis ya sabéis de lo que hablo Y bueno, simplemente eso, ¿no? Podéis utilizarlo en el modo campaña, aunque cuando se guarda la partida se sobreescribe Y luego, o sea, cuando salís ya no podéis volver a entrar, ¿vale? Para que me entendáis O sea, si llegáis hasta, yo que sé, hasta la tercera misión Pues vais a tener el hack activado, ¿no? Dijéramos Pero a la que salís del juego y se guardan los ajustes y eso Se sobreescribe y ya deja de funcionar, ¿vale? Y bueno, lo que vais a ver ahora Simplemente es, bueno, como veis Le dais al start, ¿no? Salen algunas armas y tal Y bueno, lo que tiene también es el modo UFO, el no clip y todo aquello ¿Vale? Podemos salir del mapa en el modo campaña Sin ningún problema También tenemos el good mode, como veis, no me matan ¿Vale? Y nada, poco más, ¿vale? Vais a ver que salgo del mapa, que estoy por ahí y eso Y bueno, como ya dije en un vídeo anterior Esto solo funciona a la gente que tenga el safe data modificado, ¿vale? Si no lo tenéis modificado no os va a funcionar, está claro A mí me lo hizo hace tiempo en Cofrator, ¿vale? Dejaré su canal abajo en la descripción Y bueno, él me lo hizo hace tiempo con lo de los zombies Que como veis también funciona para el modo campaña No sé si todavía querrá hacérselo a más gente y tal Pero bueno, yo dejaré su canal por ahí Por si queréis hablar con él o lo que sea Si por lo que sea él no os dice nada Dejaré también el canal de ByMT10 Ya que él también lo sabe hacerlo Y bueno, puede que os lo haga También se lo ha hecho a mucha gente Tenéis que entender de que si no os dicen nada Es porque están un poco cansados de que venga tanta gente, ¿vale? Es normal Pensar que esto lo hacen en su modo Bueno, en su tiempo libre, dijéramos, ¿no? Y nada, simplemente eso De vez en cuando se lo van haciendo a la gente A medida que les va apeteciendo y tal, ¿no? Si no os contestan o lo que sea Tener paciencia porque puede que tarden un poco más en contestar Si no, le podéis preguntar también a Elvamo ¿Vale? Que dejaré también ahí su canal ¿Vale? A ellos tres Son los que yo conozco así Que sé que lo hacen gratis y tal Y bueno, y si queréis podéis preguntarle a ellos Si uno nos contesta, preguntarle al otro Pero tener un poco de paciencia, ¿vale? Ya que no van a estar siempre por esto, ¿vale? Y ellos también tienen cosas que hacer y eso Y nada, poco más, ¿vale? Así que voy a dejaros con el resto del vídeo Voy a dejar el comentario por aquí ya Y nada, espero que os haya gustado Y si os ha gustado, votad me gusta y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!